Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia ahora relacionada con la Fórmula E porque como sabemos las pilotos Simona Da Silvestro y Tatiana Calderón destacan en el test femenino la Fórmula E y bueno, solo las 12 féminas han logrado cerrar con un buen sabor de boca un test del que se debía probar a 9 mujeres pilotos y que dejó un regusto bien agridulce y bueno, como sabemos la Fórmula E dio nuevamente la oportunidad a nuevas mujeres de realizar una jornada de test sobre su nueva Fórmula, el primero de la segunda generación de monoplazas eléctricos que bueno, además hizo su debut en la reciente edición del Grand Prix del IPRIX de Ad-Diriya el mencionado test que se promovió a través de la iniciativa Visión 2030 que busca modernizar a Arabia Saudita en todos los ámbitos y hace lo menos dependiente de lo que es el petróleo instaba a que la jornada se desarrollase en un circuito que quizás no era el mejor lugar para un evento como este tipo y bueno, mujeres de distinto perfil con carreras bien exitosas en lo que es el automovilismo junto a otras que van por avanzar y jóvenes con mucho que demostrar aún se han dado cita repartiéndose entre los distintos equipos algunos de los cuales incluso han aprovechado para incluir a las distintas chicas en su equipo como piloto de desarrollo o una especie de embajadora y bueno, el test no fue exclusivo solamente para las chicas pues los pilotos permanentes también se encontraban en el circuito bien con el segundo auto del equipo en algunas ocasiones compartiendo el mismo auto bueno, lo que dificulta la extracción de datos en una jornada que debería haber servido para ver dónde estaba cada una y lo cierto es que no hubo muchas sorpresas y se destacaron por encima al resto las que precisamente esperaba que se destacasen y esas son Simona Da Silvestro y Tatiana Calderón Suiza y Colombiana respectivamente bueno, y de hecho fueron las dos pilotos que realmente han realizado un test con todas las letras y pues el resto, bueno, en mayor o en menor medida tuvieron que compartir el auto no se las permitió rodar demasiado incluso se accidentaron o tuvieron algunos percances al final 328 vueltas teóricamente a repartir entre 9 pilotos en una jornada con sesión matinal y también despertina suena con un garage muy pobre y bueno, Simona Da Silvestro la piloto Suiza a bordo del auto del equipo Monegasco Venturi fue la más rápida y la que más vueltas dio con el modo carrera activado que limita la potencia a 200 kW bueno, la Suiza marcó una vuelta de 1.12.48 algo que nos puede sorprender pues siempre siempre competitiva sobre los autos que son Formula además de contar con experiencia en esta categoría eléctrica al participar durante 2016 con Andretti donde logró puntuar en un par de ocasiones la que en su día fue ese piloto de desarrollo de Sauber y la actualidad compite en los supercars el campeonato australiano de turismo junto a Nissan sumó un total de 72 vueltas después de Simona la colombiana la que actualmente es piloto de desarrollo de Sauber la piloto colombiana Tatiana Calderón ella completó un total de 63 vueltas logrando un mejor tiempo de 1.12.229 activado con el modo clasificación siendo 1.12.643 su mejor registro en modo carrera con el auto del equipo DC Tichita un equipo franco chino el equipo franco chino precisamente campeón de campeón de pilotos y bueno, Tatiana quien trata de cerrar el competir en Formula 2 en 2019 fue de menos a más adaptándose a las condiciones de la pista y a la diferencia del auto eléctrico los cuales carecía experiencia y bueno la tercera posición fue para la corredora inglesa Jamie Chadwick campeona del británico de GT4 quien el último año ha tenido una subida exponencial con victorias en el británico Formula 3 y más reciente en la MRF Challenge durante la mañana bueno, Chadwick apenas rodó siete vueltas con algún tipo de percance en su auto pero por la tarde se pudo desquitar llegando a las 36 vueltas logrando un tiempo un buen tiempo de 1.13.999 en condiciones de carrera y en modo ataque activado 1.13.42 el cual le permite llegar a los 225 kW de potencia otra corredora con experiencia en esta categoría Catherine Lech firmó el cuarto mejor tiempo de la jornada también con el Attack Mode ha activado la veterana británica bueno firmó un una mejor vuelta de 1.13.437 101.14 663 su mejor tiempo en modo carrera Lech estuvo presente con el equipo Indio Mahindra con un total de 53 vueltas dadas y bueno así quedaron así quedaron el mejor tiempo en modo carrera primera Simona Da Silvestro segundo Tatiana Calderón Jamie Chadwick tercero cuarto Catherine Lech Beige Wieser quinta sexta Pipa Mann Kiri Schneider séptima octava Amna Alcubiasi y novena Carmen Jordá y en mejor tiempo absoluto Simona Da Silvestro Tatiana Calderón Jamie Hadwick Caterine Lech Bates Wieser Pipa Mann Kiri Schneider Amna Kubaisi y Carmen Jordá y bueno eso quería contarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao